El supuesto empresario ganadero Miguel Ángel M., levantado por un comando con armas largas, en el salón de fiestas Armoní, en la colonia Zabaleta y hallado sin vida y decapitado en una casa de seguridad del municipio de Amozoc de Mota. Ayer, era nativo de Guerrero pero radicaba en Cuernavaca, Morelos. Fuentes policíacas presumen que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Llamó la atención de las autoridades policíacas, la llegada de tres familiares de la víctima Amozoc, en una camioneta blindada, marca Toyota, color roja y tipo Tacoma, en la cual traían armas de fuego, por lo que debieron detenerlos para su investigación y por demás al tratarse de un delito. Fue levantado alrededor de las 16.45 horas, a pocos metros de distancia de la Fiscalía General de la República, FGR. El hecho fue captado en video por algunas personas y de inmediato se hizo viral en redes sociales, por lo que se difundieron las características de los vehículos utilizados en el levantón. En el video se observa como hombres armados suben por la fuerza a Miguel Ángel a una camioneta Dolge, Ram 2500, modelo 2010, color blanco, doble cabina, con placas 804 ZSH del Distrito Federal y toman rumbo a la ciudad de Puebla, escoltados por un VW Jetta gris y un Mazda azul. Ante la difusión en redes sociales las autoridades policiales comenzaron a buscar los vehículos mencionados. La señal del equipo celular del hombre privado de la libertad arrojaba que se encontraba en la región de Amozoc, lo que generó una fuerte movilización ministerial del ejército, policía estatal y federal por aquella zona. Finalmente fue ubicada la camioneta en una casa de seguridad a la altura del kilómetro 18, frente al fraccionamiento Los Duraznos, por lo que la policía ministerial ingresó al lugar derribando el portón con uno de los vehículos. Ahí encontraron la Ram 4 puertas, junto estaba Miguel Ángel, muerto, decapitado. En el inmueble había otros vehículos entre los que se encontraban un BMW, una camioneta Nissan Pickup, una Jeep Liberty azul y una Explorer negra. La casa estaba vacía, solo había colchonetas y zarapes, lo que hace creer a las autoridades que el grupo delictivo la ocupaba como casa de seguridad. Se presume que fue rentada por un habitante de Acajete quien es el propietario del inmueble. El levantamiento del cadáver corrió a cargo de la Fiscalía General del Estado, por medio de agentes ministeriales y el equipo de peritos. Fueron asegurados los vehículos involucrados y el inmueble para otros actos de investigación. Fuentes policiales indicaron que todo parece indicar que se trata de un ajuste de cuentas entre personas que pertenecen a la delincuencia organizada ya que el ahora Oxiso no vivía en Puebla y, aparentemente, únicamente acudió a la fiesta infantil en el mencionado lugar. Los hechos son investigados bajo la carpeta número 1281-2019-TPH. Miguel Ángel del Valle G, el ganadero levantado cuando se encontraba en el jardín de fiestas infantiles Armoni, de la recta a Cholula y quien posteriormente fue decapitado y abandonado en la casa 3204 de la carretera federal Puebla Tehuacán, tramo San José Victoria, en Amozoc de Mota. Sería familiar político de los Beltrán Leiva. De acuerdo con las últimas investigaciones ha realizado la Fiscalía General del Estado, revelan que este hombre estaba casado con una mujer de la familia del cártel que tuvo una fuerte presencia en el norte y centro del país. Hasta el momento, el móvil de la violenta ejecución apunta a un ajuste de cuentas entre clanes del crimen organizado. Terror empuebla el fin de semana lo que sucedió en torno al mercado. Morelos acaparó los principales titulares de los medios informativos. Durante tres días las historias de cada uno de los protagonistas de al menos ocho ejecuciones fue la plástica del café, que sobrepasó la política. Ahora el jueves va a ser parte aguas de otra escalada de notas, donde la impunidad con la que se mueve el crimen organizado, va a ser el principal tema a tratar. Y es que un ganadero, Miguel Ángel del Valle G, fue levantado por un grupo armado del interior de un salón donde se llevaba a cabo una fiesta infantil. Los hombres armados aterrorizaron a todos los invitados, entre mujeres y niños y se lo llevaron en una camioneta escoltada por dos vehículos. Ese mismo ganadero apareció instantes después en una casa de seguridad de la zona de Amozoc de Mota, donde lo decapitaron. Aún se desconoce el móvil del crimen. Solo se puede presumir la presencia del crimen organizado. Aunque aún hay muchas cosas que aclarar sobre este crimen, trascendió que el hoy obsciso solo estaba de visita en Puebla, que habría venido expresamente a la fiesta de la cual fue sacado y que vivía en Guerrero.